Hola amigos, bienvenidos a esta subgustada sección de una vez al año, que siempre digo que no va a ser así, pero así va a ser siempre, resumiendo Dragon Ball. Y esta vez les estoy dando la bienvenida, mis queridos amigos, grandes espectadores, aquí porque he decidido hacer un exordio en cada video para que en lugar de iniciarlos con pinches reseña pedida por tal, pues primero les digo, están bien pinches guapos todos y entonces así ya capto su atención y cual pinche político ahí ya dicen, ah no, si este güey, vamos a ponerle atención, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a hablar de Dragon Ball, de lo que sigue después del puto Carly, que es que mi mierda, el video anterior es, ahora sí creo que tiene como año y medio que lo hice, pero no importa, vamos allá a la retrospectiva del Dragon Ball. Un día la nave de Freezer se aproximaba a la Tierra, pues Freezer había sido encontrado por su papá, el emperador Colt, de quien no habíamos tenido información hasta ahora, pero pues sí, existía. Pues bueno, lo encontró ahí valiendo verga en el espacio y lo reconstruyó en un cyborg así, medio culerón. La verdad se ve chido, ¿verdad? Pero es medio, medio, como porque es ese clase de cyborg que se te lo llama estilo Tao Pai Pai y medio raro, que nada más tiene piezas metálicas ahí parchándolo. Y entonces pues bueno, vienen aquí a matar a Goku, ¿no? Pero pues como llegan antes que Goku, pues dicen, ah, pues vamos a partirle la madre a todos los pinches terrícolas para que cuando Goku llegue, pues esté bien, bien, bien este, bien enchilado. Y como se va a enojar, pues lo vamos a matar, porque obviamente Freezer, eso ya te funcionó antes, ¿verdad? Cuando se transformó en Super Saiyan Goku, pero pues en fin. Pero pues cuando se proponían hacer eso, Goku llega utilizando la nueva técnica que aprendió mientras viajaba en el espacio, en el planeta Yodarat, la teletransportación. Y ya le parte su madre a Freezer y a su papá, y entonces pues ya todo se reúne con los guerreros y todos son felices, hasta que Goku se enferma, porque pues le dio el CID espacial. O sea, no solo aprendió pinches técnicas en el espacio, también ahí le dio el pinche este papiloma extraterrestre y se murió. Y unos años después llegan dos androides despiadados, aparecen ahí en una ciudad, en una capital importante. Y pues todos los guerreros Zeta, menos Goku porque está muerto, se lanzan a pelear contra ellos. Con tan mala suerte de que pues se muere el pinche Piccolo, entonces no hay esferas del dragón. Y luego se putas mueren todos. Y por alguna razón, aunque Bulma está viva y Bulma tiene la tecnología para construir una nave espacial, e irán a Mekusei, pues no lo hace y pasan los años. Y entonces pues como ya pasaron los años, pues ya está grande Trunks. Y pues también sobrevivió Gohan. Pero pues este Gohan es así como que en plan, que vamos a sobrevivir estos androides despiadados, que son tan pinches despiadados que han pasado como pinches 15 años y no nos han matado. Pero matan gente así en los ratos libres cuando se acuerdan que son malos. Sí. Esto en el manga sí se aborda, esto de que Trunks y Gohan pelean con los androides. Y de hecho en el manga aparece La muerte de Gohan. Un poco más fugaz que lo que se vio en el especial, el segundo especial de TV, el cual muchos mal lo engloban junto con el de Bardock. Al cual debería hacerle una actualización a ese video porque pues ahora se nos añadió información con lo de Broly y la película. Así que bueno, en fin, este especial de TV se transmitió el 24 de febrero de 1993 entre los episodios 175 y 176. Una vez más al más puro estilo de cuando el especial del papá de Goku de Bardo se transmitió en lugar del capítulo de esa semana. Pues bueno, lo mismo pasó por este especial. Que tiene una duración un poquito más larga que la de un capítulo. Es como un capítulo largo, tal vez casi el doble creo. Pero bueno, nos narra cómo se muere Gohan a manos de los androides. Y debido a esto Trunks despierte el Super Saiyajin. Al sentirse ya así bien chiludo porque es un Super Saiyajin, pues se va a enfrentar a los androides. Y Bulma le dice, no güey, espérate que yo estoy desarrollando una máquina del tiempo. Porque obviamente es mejor opción esa que la de ir a putas Namikusei por las esferas del dragón, ¿no? Pero pues bueno, aunque bueno, si está muerto Goku y murió por una muerte natural, igual no lo pueden revivir. Pero Toriyama nos demostró con el resto de su obra que había maneras. Había maneras para encargarse de esta amenaza que son los androides número 17 y número 18. Pero pues en fin, ¿no? O sea, Toriyama quería ser a huevo Terminator. Así que pues Trunks va ahí con 17 y 18 y le parten toda su madre. Así que pues decide esta vez sí utilizar el plan de Bulma. Ahora sí, ahora sí te voy a hacer caso, jefecita. Perdóname, perdóname por ser tan rebelde. Ya no me voy a portar mal y voy a viajar al pasado a darle la medicina a Goku. Y a obviamente no cambiar nada más. ¿Verdad? Así que Trunks regresa al pasado y otra vez nos encontramos en ese momento, ya regresamos a capítulos de la serie de TV. O sea, ahí se acaba el especial de TV, ese capítulo especial cuando Trunks se va a viajar en el tiempo. Ahora regresemos a la serie, a Dragon Ball Z y al manga. Donde lo que es la conclusión de la saga de Freezer, ¿no? Porque esto todavía se engloba dentro de la saga de Freezer. Y pues bueno, aquí Freezer está pues lo mismo que ya les había contado, ¿no? Ya está Freezer de ah, voy a matar a todos los humanos, soy bien cabrón. Y pues entonces en lugar de aparecer Goku con la teletransportación, en el que aparece Trunks, el joven misterioso que despacha a Freezer. Rápido, o sea, en el manga es como onda, ah, ¿quién eres tú? Toma un rayo, no, tú toma uno, Freezer, y te corto y te mato. Pero el anime pues les hizo una pelea un poquito más larguita, donde pues ahí los pinches soldados de Freezer se enfrentan con él. Y luego le avienta una pinche dead ball el Freezer y el Trunks la levanta con una mano porque está bien mamado. Y tal, ¿no? O sea, lo que importa de ambas versiones es que pues Freezer se acuerda del terror, del verdadero terror al ver a Trunks convertirse en Super Saiyan. Y decir, ah, hay otro Super Saiyan, no mames, 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 no mames. Así que pues entre el modo Roshi pues Trunks lo mata con la pinche espada. Y después procede, procede, Trunks procede a XD cuando Lord Cold... Y pues lo mata también, ¿no? Porque pues el pinche Lord Cold lo subestimó pensando que pues gracias a la pinche espada había matado a Freezer. Y pues no, no es cierto, ¿no? O sea, él estaba bien mamado de todas maneras del Trunks. Y pues después Trunks, como todo buen viajero del tiempo, decide no alterar nada más que hacer lo necesario para su misión. Aunque evidentemente no hace eso. O sea, se trae una pinche cápsula con un refrigerador que traía ahí unos chescos del futuro. Y se ponen ahí a pistear o no sé qué verga. Y se le queda viendo a Vegeta así como que bien creepy el pendejo. Ah, porque pues Vegeta se quedó ahí en la tierra, ¿no? O sea, en plan, ay, ¿cuándo vuelve Kakaroto? ¿Qué puedo hacer mientras? Ah, pues cuquear a Yamcha, sí, es lo que voy a hacer mientras llegue, mientras llega Kakaroto. Y entonces cuando regrese va a decir, y pinche Vegeta, eres un cabrón. Y pues después de un rato llega Goku y pues se encuentra, va, iba Trunks con él porque venía a ver a Goku. Y pues deciden tener una charla a solas porque pues es lo que le pide Trunks, ¿no? Pero pues pinche Picoro es, tiene oído Namekusei súper agudo. Una cualidad que jamás se nos había dicho que tenía, pero bueno, para la conveniencia del guión. Desde ahora todos los Namekusei siempre la han tenido, o tal vez solo él, yo qué sé. No me interesa, la verdad. Y pues ahí Trunks le confiesa a Goku que es del futuro, que Vegeta cuqueó a Yamcha y así es como nació él. O sea, que su papá es Vegeta y su mamá es Bulma. Que pues le dicen, no, pues te vas a morir Goku, te vas a morir cabrón. Si no te tomas esta, este, si no te pones esta pomada de concha nácar. Si no te tomas esta medicina del futuro milagrosa que cura el super sida espacial. Así que pues Goku le dice, ah, pues con madre me la voy a tomar y le voy a decir a todos que tú eres del futuro. No, no, no le digas cabrón. Porque aparte, ¿sabes qué? Van a venir unos pinches androides que están bien mamados y les van a partir la madre. Por eso es importante que te tomes tus pastillas ocho horas. O sea, una cada ocho horas durante siete días para que no te enfermes, para que no te dé COVID, cabrón. O sea, pinche Goku tiene la culpa del COVID-19, se trajo el sida espacial. Este, pero, y le dice, bueno, entonces le dice Goku, ¿qué hacemos? Pues entrenar, cabrón, pues ¿qué vas a hacer? O sea, son los únicos que saben hacer ustedes aquí en este pinche mundo de entrenar. Y yo me voy a regresar a mi futuro porque confío en que lo que tú hagas provocará que mi futuro sea todo diversión y alegría. Entonces, pues, Trunks se regresa al futuro y Goku regresa con sus amigos y le dicen, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Ah, este, nada. Pero Piccolo dice, ah, yo soy un chismoso y les voy a contar que viene del futuro y bla, 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 bla. Afortunadamente para Bulma y Vegeta se guarda la información de que el morro este es hijo de Bulma y Vegeta, ¿no? Porque pues probablemente podría provocar que nunca nazca, ¿no? En plan, así que pues los guerreros deciden entrenar arduamente en espera de la llegada de los androides. Y aquí hay un problemita, ya que durante la saga que sigue, la saga de Cell y los androides, Goku dice, ah, pues aquí en el pinche templo de Kamisama existe una habitación donde si te metes, entrenarlo de un año en un día, la habitación del tiempo. Obvio, nunca se los dije durante estos tres años que teníamos que entrenar para los androides porque sería un pendejo. Bueno, y tampoco lo usé porque pues esto soy doble pendejo. Saben, antes de terminar este video, en un principio yo lo que estaba haciendo era algo parecido a lo de, a lo que hace Mystery Fusion con eso de Dragon Ball Dissection. Pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que si quisiera realmente hacer eso, pues hubiera bastado con traducir los videos, ¿no creen? Pero no, así que esto solamente viene a ser una suerte de resumen y resaltando algunas cositas. O sea, lentamente y de manera muy casi orgánica se fue convirtiendo en eso. Y creo que desde el video anterior o antepasado ya prácticamente es un resumen y ya donde ni siquiera califico los arcos ni nada de eso como así al principio. Así que, así que pues sí. Espero, ya para qué les digo que espero no tardarme un año, lo más probable es que sí lo haga. Pero si por alguna razón milagrosa no me tarda un año, pues por aquí nos vemos amigos. Gracias por ver este video y dadle a like si os ha gustado y todo eso. Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies. ¡Olvídate!